Muy buenas noches maestros, Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México transmitiendo este lunes 30 de julio de 2018 y hoy tuve una experiencia interesante porque me permitió trabajar con maestros, un nutrido grupo de profesores 70 maestros trabajando en un auditorio en una institución en el Estado de México y estuve con el sector 9 de la subdirección de Naucalpan en el Estado de México, la jefa de sector es la maestra Teresa Narváez López y tuve la fortuna de encontrarme a un buen número de exalumnos de la Universidad Pedagógica Nacional desde ahí estuve trabajando con 70 maestros en esta apertura de la semana de actualización para el Estado de México el trabajo de la jefatura de sector con las supervisoras escolares y supervisores me dio la satisfacción de trabajar toda una idea de aprendizajes clave para cubrir la primera sesión de experiencias en los cursos en línea los cambios fundamentales en los programas de estudio el ajuste de las horas lectivas que ellos trabajaron y muy interesante porque al final me permití bueno, me dieron la oportunidad más que nada de trabajar con el Colegio Cristóbal Colón con el Rudyard Kipling que son colegios fuertes de aquel lado del Estado de México el Kipling Esmeralda el George LeMetz el Mappley Beer el Karol Bauer y el Celestín Freinet todo este equipo de directores coordinado por la supervisora escolar la maestra Verónica Mena Acetina y apoyando al Centro de Maestros de Nicolás Romero porque el Centro de Maestros de Nicolás Romero en el Estado de México del lado de Actizapán Nicolás Romero toda esa zona ha hecho un verdadero trabajo técnico y lo que me llama más la atención es la planeación la planificación el ejercicio de planificación que van a hacer en la quinta sesión en la quinta sesión donde van a trabajar todo el ejercicio de planificación me llama la atención porque fui haciendo un comparativo y un enlace entre las experiencias sobre todo en cuanto a la comparación de programas desde el 2011 y el 2017 los nuevos materiales educativos en educación primaria por ejemplo porque fue el grupo de maestros de primaria para el ciclo escolar 2018-2019 la parte de la educación socioemocional que yo la había trabajado en una conferencia para todos los 70 directores de las instituciones educativas y la parte de la planificación porque en la en la cuarta sesión está la implementación de lo que será el el componente de autonomía curricular en educación primaria y esto me dio una idea me dio una idea de cómo se puede desarrollar el trabajo con los maestros porque lo que me percato es que bueno yo no tengo acceso al curso nacional pero conozco entonces cuáles son las dificultades que tuvieron aparte de la plataforma ya la plataforma en sí es un problema este lo que dicen los maestros es que si se lleva el curso si hay aprendizaje eso es lo que están diciendo los maestros pero por ejemplo aspectos que tienen que ver con los enfoques me di cuenta hablan mucho del enfoque humanista pero el documento 2017 hace énfasis al enfoque competencial esta parte del enfoque competencial que tiene que ver con los conocimientos en la parte de la disciplina la interdisciplina y las prácticas me lleva a la sesión 5 la planeación trimestral de la educación en este caso de primaria y puedo hacer ese enlace al observar cómo desde la primera sesión en la experiencia el curso en línea y sobre todo en la comparación de los programas 2011-2017 me puede llevar a tomar elementos que son de enlace natural como los principios pedagógicos o los fines de la educación para llevarlos a la planeación trimestral de la educación primaria ¿por qué? porque al aceptar la flexibilidad y la libertad metodológica que me deja aprendizaje es clave pero que además también me dice que se pueden utilizar preguntas metodológicamente proyectos estudios de caso el aula invertida la búsqueda de información pues les deja mucha libertad a los maestros para hacer el ejercicio de la planificación cuando empiezan a revisar los materiales entonces se encuentran diversas situaciones por ejemplo un comentario nada más lo que sería el libro de integración de conocimiento del medio en primero y segundo grado no trae aprendizajes esperados el libro concreto el que estoy señalando no trae aprendizajes esperados y yo creo que los libros debieron haber aparecido con los aprendizajes esperados es decir la organización que deben de tener por ejemplo por ámbitos debe de aparecer perfectamente pero por ejemplo en conocimiento del medio en el libro el segundo por ejemplo hay toda una serie de ideas el bloque los tres bloques las lecciones aunque no dicen que son lecciones están estructuradas como lecciones y hay una secuencia de actividades tiene un señalamiento de principio un señalamiento de fin y el el trabajo que se va presentando pues hace que el maestro se vaya con el libro se hace una comparación por ejemplo con el cuadro que dice dosificación que desde mi punto de vista es un mapa de aprendizajes esperados y desde ese mapa de aprendizajes esperados los maestros tendrán que seleccionar los correspondientes para la planeación trimestral en el caso que estoy abordando que es la educación primaria al reducir y de